El pronóstico basado en impacto El crecimiento de los asentamientos humanos en los últimos años y sus diferentes actividades industriales, agrícolas, comerciales, educativas y recreativas han acelerado la construcción de infraestructura como viviendas, caminos, industrias y la necesidad de más actividades agrícolas y pesqueras. Esto, junto a otros aspectos, ha incrementado el riesgo de ocurrencia de impactos debido a las amenazas ante fenómenos naturales. Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, emite un nuevo enfoque de pronóstico llamado Pronóstico Basado en Impacto. Este pronóstico proporciona información específica sobre los impactos a ocurrir según los fenómenos naturales esperados, tomando en consideración las características de vulnerabilidad de los elementos expuestos en un área geográfica determinada. ¿Qué hace el Ministerio de Medio Ambiente ante la probabilidad de una tormenta eléctrica? Las autoridades emiten, a través de todos sus canales oficiales de comunicación, los pronósticos basados en los impactos que la amenaza puede generar. Esta información incluye Las palabras claves son cuatro y se reflejan por medio de un esquema de color tipo semáforo que no está vinculado con las alertas emitidas por la Dirección General de Protección Civil. Vigilancia Verde Indica que las actividades cotidianas no serán interrumpidas. Atención Amarillo Indica poner más atención en la evolución del fenómeno esperado y sus impactos, ya que pueden generarse algunas interrupciones en las actividades de la población, como pequeños deslizamientos en la vía pública que restrinjan la circulación de peatones o leves desbordamientos de ríos. Preparación Naranja Sugiere alejarse de elementos expuestos como el tendido eléctrico, vallas publicitarias, taludes, árboles o incluso muelles. Posibles daños en los elementos que se encuentran expuestos en la zona, ya que podrían colapsar y generar apagones de energía eléctrica o bloqueo de calles. Tomar acción Rojo Anticipa posibles pérdidas en infraestructura, servicios, medios de vida y vidas humanas. Es importante tomar acción oportuna para salvaguardarse. Recuerda que tu bienestar, el de tu familia y el de toda tu comunidad, siempre será lo más importante. Infórmate, toma acciones y haz la diferencia para resguardar tu seguridad.